¡Vamos! ¡Estamos en Desprez, señores! ¡Miren, miren! ¡Uy, vamos a atacar! ¡Hostia! ¡Está cerrando ahí unas pan! ¡Ey! ¡Buenas tardes, buenos días, buenas noches! Estamos en Disney Spring y estamos en la tienda de Disney y ahora os vamos a enseñar algunas cositas que podemos encontrar aquí. A ver lo que se puede grabar y a ver lo que podemos enseñaros. Aquí tenéis los muñecos del especial 100 aniversario. Ya las estamos en eso. Por aquí, pues cojines, mochilas, peluches. Camisetas. Ahí tiene una pantalla arriba. Esta es sudadera. Las orejitas. ¿Cuánto valen las orejitas? 45 euros. 44,99 euros. Dólares. Dólares, dólares. Las mochilitas. Es preciosa. Sí, la verdad que es muy bonita. Y aquella también vale. Es muy bonita. Campanillas. Especial 100 aniversario. Me voy a enseñar. Ahí está. 26,99 euros. Aquí también tenemos unas orejitas. Especial 100 aniversario también. Especial 100 aniversario. 26,99 euros. Aquí también tenemos unas orejitas. Especial 100 aniversario también. Especial 100,99 euros. Especial 100,99 euros. Mira la mochila que guapa. Mira, mira que chula la mochila del 100 aniversario. La verdad que preciosa. Y sale a... 88 dólares. 88 dólares. Pues eso es lo que hay. Las orejitas. Las orejitas de Goofy. No, no son las orejitas de Goofy. Son las orejitas del Mickey Antigua. Nooo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. chilo gorra punta pala que nos faltan las gorras, bueno y orejita ahora aquí orejita de dos colores, esa cuánto? no está al precio, 34,99 y por aquí más a 34,99 esta 54,99 y esta 34,99 uy qué bonita la azúcar mire que estaban aquí todos ahí tenemos el castillo y el mono rey, el castillo quedado una soledad de viking a 54,99 por aquí más ropa, taza ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto vale? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Nosotros, no sabría decir si sabe como a tónica o algo de eso. No, no, no sé. No sé, no sé. No me gusta nada. No, no sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. 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 o qué. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. en cacol, a ver qué tal pues está buena Andrés, está buena es dulzona es dulzona es dulzona en perillas amargas pero, pero está buena, no sé exactamente qué sabor os podría decir a qué sabe a qué a los Red Bulls sí, bueno, puede parecerse un poquito a los Red Bulls, algo sí sí, verdad, vamos a probarlo a ver no, no me recuerda al Red Bulls bueno, el deje fin así un poquito pero, hay algo ahí y terminamos señores con la Fanta Soul Plum de China a ver qué tal la Fanta de China hostia chamé entre tú y yo esto no esto no por lo menos a mí no yo no sé si cuando tú te lo tomes o lo has probado tal la Fanta Soul Plum de China si te gusta ponlo en los comentarios porque a mí no Eva Eva ya estaba buscándolo la tenéis ahí que están todos un saludito a Eva de la Blue Combi que se me había olvidado el nombre un saludito a Andrea Eva de la Blue Combi sí, sí, huele mal es que ella de por sí el olor te tira para atrás sí, 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 sí nos están saludando ahí unas fans jajaja pruébala, pruébala a ver qué tal es verdad es que puede parecer a barbacoa lo voy a probar con todo el de su es que sabe a barbacoa es que sabe a barbacoa sabe a salsa barbacoa pero con en Fanta en coca cola y sabe a salsa barbacoa la verdad que qué tal bueno ya hemos probado mira aquí lo tenéis y señores espero que os haya gustado el vídeo con cuál me quedo venga con cuál me quedo pues la verdad es que disfrutamos cada momento de Disney Spring un lugar que recomendamos si vas a Orlando tanto si vienes sortero o sortera en pareja o en familia tómate tu tiempo ve tranquilo y disfruta del día y la noche gracias por vernos un día más ahhh man T journaling estamos en Magic Kingdom t ok espirala de punta ahora eh se mirale no es Y nada, ya está rojo. Estoy bajando de lo que esperaba. Estoy un poco acobonado, la verdad. Buah, impresionante, ¿eh? Esto parecía... parecía menos de un visito. ¡Viene, viene, viene! Tengo un vértigo, viene, 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 ahí viene. ¡No, no, no, que loco, que no saluda, ya lo leí! ¡Que quiere que me gané, quiere que me gané! ¡Que quiere que me gané! ¡Oh, ya sé, voy a dar de salado! ¡A tu te le pones! ¡A que te quites el coche! ¡Here, that we solo! ¡A que te quites el coche! ¡Que ya es que el coche! ¡Impresionante, es una borda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.